organizado por el Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial y la Organización Estudiantil Estudios Nueva Economía. Saludar a las autoridades presentes, a nuestro decano José de Gregorio, a nuestro director de escuela Javier Núñez, quien por cierto ha sido fundamental para que este proyecto se haga realidad, así que aprovecho de agradecer su apoyo y su confianza desde el primer momento. Y por supuesto saludar a todos los estudiantes y estudiantes de la Universidad de Chile y también de la Universidad Católica, de la Universidad Diego Portales y la Universidad Alberto Hurtado. Así que eso, bienvenidas y bienvenidos a este congreso. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, a un economista que para muchos de nosotros y nosotras es un referente y que actualmente es Ministro de Hacienda de nuestro país, el señor Mario Marcel. Mario Marcel es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y Enfield en Economía de la Universidad de Cambridge. En 2015 asumió como consejero del Banco Central de Chile y en 2016 fue designado presidente de este organismo, cargo que ejerció hasta 2022. Anteriormente fue director del área práctica de buen gobierno del Banco Mundial, subdirector de gobernabilidad y desarrollo territorial de la OCDE, gerente de capacidad institucional y finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo y director de presupuestos del Ministerio de Hacienda. Además, se desempeñó como investigador de la Corporación de Estudios para Latinoamérica, CIEPLAN. Y por otra parte, el Ministro Marcel ha desarrollado actividades de docencia e investigación en la Universidad de Chile y también en universidades en Reino Unido. Así que sin más preámbulos, recibamos a don Mario Marcel con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por esta invitación. Para mí siempre es un gusto volver acá a la FEN, donde yo me formé. Y en este caso creo que el ser parte de este congreso crítico también me motiva mucho porque cuando yo era todavía alumno de esta facultad, a comienzos de los años 80, cuando ninguno de ustedes había nacido, organizamos lo que llamamos el primer encuentro nacional de estudiantes de economía, en que también convocamos a alumnos de otras universidades, además de la FEN. Y, bueno, era plena dictadura. Por aquel entonces, ¿cierto? La facultad estaba muy controlada ideológicamente, así que ese encuentro estudiante de economía fue un momento de mayor libertad intelectual para poder discutir sobre las cosas que estudiamos y sobre las cosas que nos preocupaban en la economía. Así que, bueno, con ese recuerdo de una vieja batalla pasó a esta presentación, que también tiene que ver con periodos largos de tiempo, porque hace ya 23 años que en Chile se adoptó esta regla fiscal estructural, se empezó a aplicarse en el año 2001, fue anunciada por el presidente Lagos en el año 2000, y desde entonces ha sido el referente para la formulación de la política fiscal, prácticamente un cuarto de siglo. Por supuesto, en ese tiempo han pasado muchas cosas, la economía ha tenido altos y bajos, hemos tenido cambios de gobierno de distintos signos, y sin embargo esta regla ha sobrevivido hasta el día de hoy, cosa que en aquel entonces creo que ninguno de los que trabajamos en diseñarla imaginamos. Más aún creo que hay que destacar que cuando se trabajó en diseñar esta regla fiscal estructural, aunque es cierto que estábamos trabajando en paralelo con otros dos países, Suecia y Suiza, no teníamos conocimiento de lo que estaban haciendo ellos, y por lo tanto esta regla estructural fue un invento completo para nosotros. Cuando hablamos de innovación, muchas veces la referimos, a la innovación de las empresas, en fin, pero también en políticas públicas se puede ser innovador, y esta fue una innovación importante y lo más interesante es que ha durado mucho en el tiempo. Pero por supuesto, aplicar una regla estructural no es algo trivial. Ahora, claro, a uno le parece difícil pensar cómo formular y cómo ejecutar política fiscal sin esta regla, pero por supuesto tiene muchos desafíos, y vamos a entrar en esta presentación un poco en la cocina de la regla estructural, cómo la práctica se opera. Entonces, lo primero es que recordar por qué se creó, o por qué se adoptó esta regla fiscal. Y en general las reglas fiscales tienen el mérito de hacer más predecible el comportamiento de las finanzas públicas, para los mercados y también para quienes se ejecutan y se benefician de las políticas públicas. Fortalece la disciplina fiscal, reduce inconsistencias intertemporales, que son muy comunes en finanzas públicas. Adelanta beneficios de la responsabilidad fiscal en el sentido del perfil de riesgo de la economía, reduce riesgos, fortalece la institucionalidad democrática y la rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos. Hoy día es difícil imaginarse cómo rendir cuentas por la política fiscal sin tener como referente la meta estructural que se tenía para el año. Reduce el desempeño procíclico de las finanzas públicas, particularmente la versión que hemos adoptado nosotros, y aumenta la certeza sobre el financiamiento futuro para los programas públicos que requieren persistencia para ser efectivos. Muchas veces los políticos, en fin, las autoridades hablan de alguna medida que se adopta como si mágicamente fuera a cambiar las cosas, pero en realidad es la persistencia y la consistencia a través del tiempo lo que hace la diferencia y para eso, ¿cierto?, tener un marco fiscal más estable, por supuesto que es muy importante. Ahora, una regla fiscal tiene básicamente cinco elementos que la componen para hacer propiamente una regla fiscal. En primer lugar, tiene que tener una base de cálculo concreta, definirse en función del balance efectivo, del balance primario, que es el que excluye los intereses de la deuda, un balance estructural, crecimiento del gasto, deuda. Entonces, primero, hay que, entre todas estas alternativas, ¿cierto?, uno tiene que definir cuál es la base de cálculo o el indicador al cual va a estar apuntando. En segundo lugar, tener una meta cuantitativa concreta. En nuestro caso, cuando surgió la regla estructural, se fijó como meta un superávit de 1% del producto, vamos a ver cómo después eso cambió, pero ese fue cómo se definió en un comienzo. Deben haber mecanismos de información y control para saber, ¿cierto?, si la meta se cumplió. En serio, existe una manera de definir y tratar las excepciones cuando no se cumple la regla, ya sea a priori porque ocurrió algún evento, ¿cierto?, que obliga a actuar de manera distinta o ex post si es que no se cumplió la meta y, por lo tanto, normas de corrección y o de convergencia cuando la regla no se cumple. Ahora, desde el año 2000 en adelante, cuando se adoptó la regla estructural en Chile, ha aumentado mucho el número de países que han adoptado reglas fiscales. Abundan las reglas basadas en un balance fiscal, generalmente combinadas con reglas de deuda, y esto tuvo un salto importante en el 2012, cuando la zona euro adoptó un esquema dual consistente en una regla estructural y un límite de deuda. En la zona euro, uno de los grandes desafíos desde un comienzo, cuando se creó el euro, fue que mientras la política monetaria quedaba radicada en el Banco Central Europeo, la pregunta era, bueno, ¿qué pasa con la política fiscal? Para que haya consistencia, ¿cierto?, en materia de política macroeconómica. En un comienzo simplemente se adoptó unos límites de deuda y límites de déficit que el primer país que lo violó fue Alemania, durante la unificación, y después por muchos otros países, especialmente durante la crisis del euro en el 2010-2011. Y entonces, justamente para fortalecer la disciplina al interior de la zona euro, se adoptó esta regla dual. Entonces, ahí tenemos un salto importante, y vemos entonces, es cierto que hasta los años 90 prácticamente no había países con reglas fiscales, hoy día son más de 100 países los que las tienen, y eso es válido tanto para economías avanzadas, para economías emergentes, y también para economías de bajo ingreso. Y en el gráfico aquí de la derecha vemos el tipo de reglas fiscales que se han adoptado, dependiendo de cuál es ese indicador macro en el cual se está focalizando. Entonces vemos, ¿cierto?, arriba las reglas de balance fiscal, en total 93, reglas de deuda 85, balance fiscal y gasto 10, ingresos, deuda, etc., números menores, gasto 55, y vemos que la mayor, ¿cierto?, superposición ocurre entre reglas que combinan una meta de balance fiscal con una meta de deuda, una meta o un límite de deuda. Ahora hay que tener claro que todo este esquema tuvo un remezón importante con la crisis del COVID-19, porque la crisis del COVID-19 hizo caer fuertemente la actividad, los estabilizadores automáticos del presupuesto no fueron suficientes para compensar eso, además muchos países adoptaron medidas fiscales para combatir la crisis, entonces un gran número de países abandonó tácita o explícitamente las reglas fiscales durante ese periodo y ahora, ¿cierto?, los países la comienzan a retomar, sobre todo considerando que, como vamos a ver más adelante, ¿cierto?, la crisis del COVID-19 dejó al mundo con niveles de endeudamiento y ese criterio fiscal altos que todavía no se terminan de revertir, especialmente en Estados Unidos. Ahora, Chile es uno de los países del mundo con más trayectoria en la adopción de una regla de balance cíclicamente ajustada, donde la racionalidad, la lógica, ¿cierto?, es bien simple, es ahorrar en periodos de abundancia para utilizar esos ahorros para financiar déficit en periodos de vacas flacas, periodos de recesión o periodos de debilidad en la economía. Esto en los países desarrollados en general se determina en función de las fluctuaciones en torno a una trayectoria de tendencia de la actividad, pero en Chile, como los ingresos de la minería son importantes, en Chile los ingresos de la minería representan más o menos un 7% de los ingresos fiscales, pero tienen variaciones muy pronunciadas, entonces, por esa razón, ¿cierto?, en Chile optamos por diseñar una regla que ajustara tanto por los ciclos de actividad como por las diferencias del precio del cobre respecto al precio del cobre de largo plazo. Entonces, aquí tenemos dos gráficos que muestran, ¿cierto?, por un lado en las barras los ingresos fiscales tributarios no mineros en el caso del gráfico de la izquierda y los ingresos del cobre en el gráfico de la derecha, y vemos en la línea continua las variaciones reales del PIB y del precio del cobre. Entonces, eso dio origen a una formulación que es la que está acá, que es donde el cálculo del balance cíclicamente ajustado se produce restando de los ingresos que se proyectan para el presupuesto, restándole ese componente cíclico o transitorio de los ingresos. Esa es básicamente la lógica y por eso hablamos de balance cíclicamente ajustado. Es cierto que uno normalmente habla de balance estructural, pero el concepto estructural es un poco engañoso en términos de cómo en la práctica está calculado este balance y les voy a explicar por qué. Estructural, cierto, da la idea de algo más permanente. De hecho, normalmente hablamos de financiar gastos permanentes con ingresos permanentes, que es un principio bien sano. Pero al mismo tiempo, cuando uno mira el presupuesto, se va a dar cuenta que discernir entre lo que es permanente y transitorio no es nada de obvio. Por ejemplo, ahora en este mes, ahora en noviembre, el próximo mes, por ejemplo, hay una compañía minera que desarrolló un proyecto que no fue exitoso, pero que obtuvo una serie de beneficios tributarios durante la etapa de desarrollo de ese proyecto. Y ahora va a devolver esa plata, va a devolver como 400 millones de dólares. Eso es una cifra que es importante en las cuentas fiscales, pero son recursos que entran por una vez. Entonces eso lo vamos a considerar permanente o transitorio. Es parte de la legislación permanente, no hay nada, cierto, particularmente excepcional desde el punto de vista jurídico, legislativo, pero es un ingreso que va a entrar por una vez. Por otro lado, cierto, del lado del gasto, por ejemplo, uno podría decir, toda la inversión pública, la inversión por definición, cierto, funciona en base a proyectos que tienen un horizonte de tiempo determinado, y uno podría decir, bueno, todo eso en realidad es transitorio. Pero claro, al mismo tiempo, cierto, un gobierno no puede funcionar con cero inversión pública. Bueno, en la época de los 80 estuvimos bien cerca de hacerlo, pero los gobiernos no funcionan de esa manera. Entonces, cuando uno empieza a tratar de restar cosas transitorias de los ingresos y los gastos, termina en un análisis que es probablemente demasiado discrecional, depende demasiado del juicio de alguien, y por esa razón es preferible simplemente restar lo que sabemos que es cíclico, y dejar adentro todo el resto. Dentro de ese resto van a quedar algunas cosas transitorias. Y parte del trabajo del Ministerio de Hacienda, del gobierno, es que, cierto, cuando hay esos ingresos que no son parte del ciclo, pero que tienen ese elemento transitorio, bueno, tendrán que ocuparse en financiar cosas que también son transitorias del lado del gasto. Pero lo importante, cierto, es que aquí lo que estamos tratando es separar el efecto del ciclo, de tal manera que el gasto no tenga que estar siguiendo el ciclo de la economía, porque, cierto, si eso ocurriera, por ejemplo, podemos imaginar lo que nos habría pasado en la época de la crisis del COVID, en que, cierto, la economía cayó 6%, los ingresos fiscales cayeron más todavía, o sea, un ajuste de gasto a la baja, en aquel entonces habría profundizado la recesión en la economía, y eso es lo que estamos tratando de evitar. Ahora, en concreto, cierto, lo que se ajusta de los ingresos fiscales por este efecto del ciclo, son, usando la nomenclatura del presupuesto, los ingresos tributarios no mineros y las cotizones previsionales de salud, se ajustan por el ciclo de actividad de la economía. Ese ciclo de actividad de la economía se calcula en relación a un producto de tendencia, para que ese producto de tendencia no sea, cierto, manipulable por el gobierno, desde un comienzo su cálculo está definida una metodología preestablecida y donde los parámetros que son más discrecionales los define un comité de expertos independientes que se convoca cada año para definir esos parámetros. Por ejemplo, cierto, para determinar, estimar PIB tendencial, se usan las típicas descomposiciones de solo para tener una función de producción de largo plazo, pero para eso transformar eso en una proyección de PIB tendencial, uno tiene que agregarle observaciones en la punta, para productividad, para empleo, etcétera, y eso es lo que agrega este comité de expertos independientes. En el caso del cobre, lo que se ajusta por este componente, llamó el cíclico, son todas las rentas provenientes de Codelco, que incluyen impuestos más las utilidades que le entrega el fisco, y los ingresos tributarios de las 10 compañías mineras privadas más grandes, que incluyen el Royalty Minero, el impuesto a la renta primera categoría y el impuesto adicional. Y todo eso se ajusta por el ciclo del cobre, donde nuevamente este se define en relación a un precio del cobre a largo plazo, que también se determina convocando un comité de expertos al que se les pide a cada uno de ellos que dé su mejor estimación del precio promedio del cobre durante los próximos 10 años. Y finalmente, desde este año, desde el 2024, también se hace un ajuste para los ingresos provenientes del litio, que no son solo impuestos, sino que hay una parte importante, que son rentas de la propiedad producto de los contratos de arriendo, ¿cierto?, de litio en el salario de Atacama. Y eso se ajusta, simplemente se toma un promedio de ingresos de los últimos años para estimar los ingresos estructurales. Un momento muy importante para la aplicación de las reglas estructurales es cuando se formula el presupuesto. Entonces aquí en este gráfico se explica primero cómo se hace esto, se construye un escenario macroeconómico en el Ministerio de Hacienda, con ese escenario macro se proyectan los ingresos efectivos que se van a tener durante el año, mientras que, por el otro lado, luego de la consulta de estos comités de expertos, se obtienen los parámetros estructurales y de allí, ¿cierto?, de la comparación entre los ingresos efectivos. Y estas diferencias con los parámetros estructurales se determinan los componentes cíclicos del presupuesto. Y se le restan, ¿cierto?, por lo tanto, a los ingresos proyectados. Y de ahí se obtienen los ingresos estructurales que están ahí en la parte de abajo del gráfico. Con esos ingresos estructurales, más la meta de balance estructural para el año, se obtiene el límite de gasto total. Este es un dato importante porque ahora en estos días que estamos discutiendo un presupuesto, hemos visto innumerables titulares y declaraciones y columnas que hablan de, ¿cierto?, el crecimiento del gasto en relación al crecimiento del producto. Cada cierto tiempo aparecen unos exautoridades de presupuesto con algún descubrimiento extraordinario que hicieron. pero eso lo que revela es, o sea, niega la esencia de la metodología del balance estructural, que no es determinar una tasa de crecimiento del gasto, sino que es determinar un nivel de gastos para el presupuesto del año. ¿Por qué? Porque ese nivel de gasto es el que asegura el cumplimiento de la meta estructural en el año fiscal para el cual estamos haciendo todas estas proyecciones. si solo nos fijáramos en las diferencias, lo que tendríamos sería en sesgo sistemático en la formulación de la política fiscal, porque lo que nos desviamos un año se seguiría repitiendo en los años siguientes. El ejemplo más claro, ¿cierto?, sería, por ejemplo, si en el presupuesto del 2022 nos hubiéramos preocupado solo de la variación del gasto. Veníamos, ¿cierto?, con un déficit estructural de 11% del producto en el año 2021. Entonces, si hubiéramos dicho, ok, vamos a tener un presupuesto súper austero porque, ¿cierto?, el gasto va a crecer cero. Bueno, si el gasto hubiera crecido cero, habríamos quedado pegados con un déficit estructural gigantesco durante muchos años. Y la deuda, al fin, hoy día que discutimos tanto sobre la deuda, hoy día la deuda excedería largamente el límite de 45% del producto. Entonces, tenemos que entender que la comparación entre crecimiento del gasto y crecimiento de la actividad no es un indicador de política macroeconómica, es un indicador del tamaño del Estado. Si el tamaño del Estado está aumentando o está disminuyendo, y eso, por supuesto, es una discusión muy válida. Todos tendremos distintas visiones al respecto, pero no es un indicador macroeconómico, no es un indicador de política fiscal. ¿Por qué? Porque el presupuesto está compuesto de ingresos y de gastos, no son solo gastos. Y en un país emergente como Chile, es bastante común que esos ingresos tengan cambios importantes a través del tiempo en relación al producto. Hay, en fin, toda una corriente de literatura que explica por qué los Estados tienden a crecer a medida que los países se desarrollen. Bueno, eso requiere, cierto, que miremos tanto el lado de los ingresos como el lado de los gastos fiscales. Entonces, la regla estructural permite incorporar el gasto en los aumentos estructurales o permanentes de ingresos. A nosotros, el tiempo atrás, el Fondo Monetario nos recomendaba que cambiáramos nuestra regla o la complementáramos por una regla de gasto, que el gasto no creciera más de un X por ciento todos los años. Pero bueno, eso nos habría dejado básicamente con un Estado con el tamaño y las funciones que tenía en aquel entonces. Pero las reformas tributarias ocurren, se hacen por una razón, se hacen porque se trata de atender ciertas necesidades del país, también hay reformas tributarias a la inversa, cierto, como las que seguramente vamos a estar viendo en Argentina. Entonces, no podemos obviar lo que ocurre del lado de los ingresos cuando hablamos de la política fiscal. Ahora, la aplicación de esta regla ha tenido un itinerario bastante largo. Es cierto que llevamos 24 años aplicándola, pero desde entonces ha habido una serie de desarrollos, ahí está por ejemplo en el 2001-2002 cuando surgen los comités consultivos del precio del cobre a largo plazo y el PIB tendencial. En el 2005 se hizo un ajuste por el molimdeno. En el 2006 se aprobó la ley de responsabilidad fiscal, donde se crearon los fondos soberanos, que hoy día son como la contraparte de lo que ocurre por el lado de la política fiscal. En el 2011 se hizo una evaluación que encargó el gobierno de la época, presidió por Vitorio Corvo, sobre cómo se podía mejorar la regla. En el 2013 se creó el Consejo Fiscal Asesor, que en el 2019 se transformó en el Consejo Fiscal Autónomo. En el 2022 se hicieron varios cambios metodológicos para corregir sesgos que teníamos en el cálculo del balance estructural, de partida en la estimación de PIB tendencial. En el 2024 se aprobó las modificaciones de la ley de responsabilidad fiscal, que formalizaron la definición de metas fiscales anuales, porque anteriormente los gobiernos lo que estaban haciendo era que fijaban una meta fiscal para el final de su periodo, para el presupuesto que justamente era el que no iban a ejecutar, entonces ahí era bastante especial, de esa manera de concebir la aplicación de la regla fiscal. En fin, ha habido hartos ajustes, pero siempre dentro de la misma filosofía y siempre tratando de ir fortaleciendo la institucionalidad en torno a esta regla, de lo cual, por supuesto, la creación del Consejo Fiscal Autónomo jugó un papel bien importante. Ahora, estábamos hablando de la aplicación de la regla fiscal cuando se formula el presupuesto y ahora vamos a hablar de cuando se ejecuta. Y entre las dos cosas hay que tener en cuenta que el presupuesto público tiene asimetrías que son muy importantes, porque los ingresos fiscales siempre son una estimación, para cualquiera de sus componentes. En estos días también a propósito del presupuesto de este año, en fin, se decía, pero es que este componente de los ingresos es incierto. Bueno, todos los ingresos son estimados. En cambio, del lado de los gastos, tenemos gastos que son obligatorios por ley, por ejemplo, las pensiones, por ejemplo, la asignación familiar. Y por otro lado, muchas decisiones de gastos impolucran compromisos que no son fáciles de deshacer. Y otra asimetría importante ocurre por el lado de los precios, porque del lado de los ingresos, los ingresos se ajustan más o menos de acuerdo a lo que ocurre con los precios. Si tenemos IVA, la recaudación del IVA va a recoger lo que pasa con el IPC, o con los precios de los bienes de consumo. Del lado del gasto, sin embargo, el presupuesto se formula en términos nominales y solo hay algunos componentes que se ajustan por la inflación cuando hay algún mecanismo de reajuste automático. Por ejemplo, en el caso de la PGU, por ejemplo, tiene un mecanismo de reajuste de carácter automático. Entonces, esto hace que el presupuesto no sea la última palabra de lo que va a ocurrir durante el año. Vamos a tener muchas novedades en el transcurso de un año fiscal. Y esto, entonces, nos plantea una pregunta muy fundamental que se le han hecho todos los países que han adoptado reglas fiscales, que es, si acaso, comprometer o cumplir esa regla fiscal ex ante o ex post. Ex ante significa cuando se formula el presupuesto. Ex post significa cuando se ejecuta el presupuesto. Y entre medio están todos estos factores que hacen variar ingresos y gastos en el transcurso del año. Nosotros en Chile, desde un comienzo, hemos adoptado esta regla básicamente con una lógica de cumplimiento ex post. Cuando se diseñó la regla fiscal, no había legislación, no había constitución, no estaba en ninguna parte escrito lo que iba a pasar con la regla fiscal. Y, por lo tanto, se buscó ganar credibilidad sobre la base de cumplirla ex post. Después, es cierto, hemos ido legislando, pero siempre la credibilidad depende mucho de ese cumplimiento ex post, lo que significa, es cierto, que uno tiene que estar preparado para hacer ajustes en el año, si es que hay sorpresas del lado de, especialmente de los ingresos estructurales. Ahora, este gráfico reúne todas las proyecciones de balance ciclicamente ajustado en los informes de finanzas públicas. El informe de finanzas públicas existe desde el 2001 y cumpliendo con una norma de la ley de administración financiera del Estado, incluye o va acompañado de una proyección financiera de mediano plazo, que es el año fiscal actual, el que viene, para el cual se está formulando el presupuesto, y para los tres años siguientes. Entonces, ahí vemos cómo esas proyecciones para el balance fiscal han ido evolucionando. En los colores, los números que están en azul son superávit, los números rosados son déficit, los rojos son déficit grande. Entonces, vemos que en los primeros años, efectivamente teníamos una meta de superávit estructural que se extendió hasta, básicamente, hasta la crisis financiera internacional del 2008-2009. De allí se modificó la meta, por lo tanto cambiaron las proyecciones, y luego tuvimos años de cifras en general más negativas, que son las de los años de la pandemia, básicamente 2020-2021, y posteriormente vemos cómo se ha ido volviendo a una trayectoria de balances estructurales que son más equilibrados, con déficit menores. Ahora, si uno ve la historia de estos, digamos, de los últimos 24 años, lo que vamos a ver es que hay un número importante de años en que no se cumplió la regla fiscal, incluso con un margen de 0.1 o 0.2, la regla no se cumplió. Y eso, si uno mira, básicamente son 13 años en que la regla no se cumplió, en general hubo un esfuerzo importante al comienzo por cumplirla, después de la crisis financiera internacional, cuando, por razones perfectamente explicables, se decidió tener una política fiscal más expansiva para compensar el efecto de la crisis, después costó mucho retornar a una trayectoria más equilibrada de los balances estructurales. Y eso se acentuó después, ya a partir del 2012, 2013, cuando ya tuvimos, vamos a verlo después, aumentos sistemáticos de la deuda, producto de déficit, que una parte importante de ellos fue por incumplimiento de las metas fiscales. Más aún, si uno hace el cálculo del 2012, 2013 en adelante, va a ver que más de la mitad del aumento de la deuda pública es por incumplimiento de las metas fiscales. Y el episodio, por supuesto, más dramático fue en el 2021, cuando el gasto se expandió 30% por encima del presupuesto, tuvimos ese déficit estructural de 11% del producto, déficit efectivo de prácticamente 8% del producto, después de otro 8% el 2020. Esos son los años de mayor desvío respecto de la regla. Ahora, por supuesto, en aquel momento, en esos casos estamos hablando de una crisis muy profunda, muy repentina, pero en general en tiempos más normales, de todas maneras, uno se encuentra con factores que generan presiones para el incumplimiento de la regla fiscal, pero que si se detectan a tiempo es posible contrarrestar. Entonces, por ejemplo, hay diferencia en el punto de partida del presupuesto. El presupuesto se formula, bueno, ahora lo estamos discutiendo en el Congreso, estamos en octubre, tenemos proyecciones para el 2025 que están basadas en un 2024 que ni siquiera ha terminado. Por lo tanto, puede ocurrir que de aquí a fin de año tengamos cifras diferentes para las brechas macroeconómicas o tengamos una recaudación de ingresos que sea distinta de la que estaba proyectada para este año. Entonces, la base a partir de la cual proyectamos puede tener diferencias importantes con las que se consideró el momento del presupuesto. También, por supuesto, tenemos cambios de las variables macro por el lado de los precios, el IPC, el tipo de cambio, fueron muy determinantes, por ejemplo, en el 2022 y la composición del producto o la demanda. No incluyo aquí el producto mismo porque eso es parte del ajuste, ¿cierto?, que se hace en el balance estructural. Entonces, aquí estamos buscando factores que inciden sobre el balance estructural, no sobre el balance efectivo. Y del lado de los ingresos tenemos la operación renta que, ¿cierto?, es cuando todo el mundo presenta sus declaraciones en abril del año siguiente al año por el cual se está declarando. que, como vamos a ver después, es un componente muy difícil de proyectar de los ingresos. También podemos tener desviaciones en los ingresos tributarios que tienen una correlación más débil con el PIB, por ejemplo, qué sé yo, el impuesto de timbre y estampilla o el impuesto o los impuestos a los combustibles y también la producción y costos de la minería. Nuevamente, aquí no está mencionado el precio del cobre porque, es cierto, eso está incluido dentro de la metodología de balance cíclicamente ajustado. En el cuadro de acá de la derecha está la desviación estándar de diferencias en montos para estas variables y vemos que hay algunas que tienen peso muy importante, muy significativo. Entonces, en el fondo, cuando tenemos estas desviaciones, ¿cuánto incide esto en el cumplimiento de la regla fiscal? Depende, en primer lugar, de la magnitud de las desviaciones. En el caso del cobre, desviaciones que a veces son muy grandes en materia de producción, por ejemplo, el año pasado fue un año muy malo en términos de producción de cobre. Hay otras cosas que pueden tener desviaciones importantes pero tienen una ponderación que es pequeña, entonces, el peso relativo de los ingresos afectados es relevante. Si se desvía mucho algo que pesa 0,5% entre presupuestos da más o menos lo mismo. Tercero, las compensaciones automáticas, por ejemplo, en los ingresos fiscales en pesos se tiende a compensar el precio del cobre con el tipo de cambio porque están ambos correlacionados entre sí. Entonces, al medir los ingresos en pesos provenientes del cobre hay parte de esas variaciones que se neutralizan casi automáticamente. Hay compensaciones que son aleatorias, simplemente algo que subió por un lado y otra cosa totalmente distinta que bajó por el otro. Es importante hacer la distinción entre desviaciones cíclicas y estructurales y también es muy relevante la oportunidad con que se detectan estas desviaciones. O sea, si tenemos una sorpresa en octubre o noviembre ya prácticamente no se puede hacer nada porque ya es muy poco lo que queda por ejecutar de un presupuesto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un año en que hubo un incumplimiento de la regla fiscal. Tenemos en la barra de la izquierda, esa barra azul, cuál era la meta de balance cíclicamente ajustable de presupuesto, 1,5% del producto, vemos que cayeron los ingresos mineros en el equivalente a 0,4% del producto, los ingresos del cobre estuvieron un poco mejores, pero la brecha de renta del cobre por razones de costo o por otras razones fue más negativa. Hubo un ajuste del gasto pero ese ajuste del gasto no fue suficiente para compensar todos estos otros factores y tuvimos al final un déficit de 2% del producto en lugar del 1,5%. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo se van produciendo esos ajustes. Acá en este gráfico tenemos cómo se han comportado históricamente los ingresos fiscales en relación a lo que estaba originalmente en el presupuesto. Entonces vemos en las barras hasta millones de pesos de cada año en la línea punteada hasta la desviación proporcional respecto del presupuesto. Entonces vemos que ha habido años en que hemos tenido desviaciones muy significativas que son las barras que se muestran ahí y por lo tanto en esos años con desviaciones tan grandes es mucho más difícil poder generar ajustes dentro o cumplir con las metas fiscales. Y acá les quería mostrar esto en particular que es el de la operación renta. La operación renta que es lo que se los mencioné hace un momento la operación renta es el resultado de la combinación de una multiplicidad de débitos y créditos en la creación de impuestos. Porque uno declara los ingresos que obtuvo le descuenta las retenciones que tuvo para pagar impuestos pero además hay una serie de beneficios franquicias créditos tributarios que los contribuyentes declaran al momento de efectuar su declaración de impuestos. Estamos hablando de personas naturales o de empresas. Entonces lo que nos encontramos ahí es que además estando desplazado en un año respecto de los hechos económicos que generaron los ingresos de los contribuyentes tenemos esta combinación de factores positivos y negativos. Entonces hemos tenido años en que hemos tenido sorpresas positivas. Las celestes son las sorpresas positivas que hemos tenido en la operación renta. Y por ejemplo en el 2022 tuvimos una enorme sorpresa positiva. ¿Por qué? Porque el 2021 fue un año de muy fuerte expansión de la demanda interna. eso generó muchos ingresos para las empresas en particular y por lo tanto la proyección que se hizo de la operación renta se quedó corta respecto de los impuestos que realmente se pagaron. Pero en el 2023 y 2024 han ocurrido lo contrario. Hemos estado por debajo de lo que se había estimado. Y si uno compara para atrás ve que en el 2020 2019 y 2009 pasaron cosas parecidas también diferencias negativas. Entonces eso respecto de los esfuerzos que uno tiene que hacer para administrar y hacer cumplir una regla fiscal. Ahora mirando haciendo un zoom al contexto de los últimos años lo que vemos es que como decía hace un momento los últimos años han sido años de fuertes desiguales fiscales en el mundo producto del COVID-19 vemos ahí por ejemplo lo que ocurrió con la deuda pública deuda privada vemos que en términos de separado sector público privado hogares y empresas fue el sector público el que más aumentó su nivel de endeudamiento entre el periodo 2010-2019 a 2020-2022 y eso se ve en el gráfico acá de la derecha donde vemos cómo los países desarrollados tienen hoy día ciertos niveles de endeudamiento muy por encima de los países emergentes Estados Unidos es claramente el caso pero también es el caso de la Unión Europea mientras que los países de emergentes y América Latina también han tenido un aumento de endeudamiento que en los últimos dos años después de la crisis del COVID ha tendido a moderarse pero todavía permanece alto y leía recién que en el informe que va a presentar ahora el Fondo Monetario en su reunión anual en estos días se ve nuevamente aumentos de endeudamiento a nivel global en Chile tuvimos esta enorme expansión del gasto en el 2021 que estuvo ligado a estas medidas de ayudas directas lo más importante fue el así llamado IFE universal pero también tuvieron los retiros de fondos de pensiones que sumados con los beneficios fiscales inyectaron a los hogares cerca del 35% del producto en liquidez en un poco más de un año entonces por supuesto eso es un elemento muy desequilibrante desde el punto de vista macroeconómico y también fiscal eso llevó a esos déficits de cerca del 8% del producto 2020 2021 que se convirtieron en un superávit en el 2022 y bueno eso lo vamos a ver después cómo sigue la historia para adelante y eso contribuyó a esta trayectoria creciente de la deuda desde el 2008 en adelante que ha sido prácticamente que ha sido en realidad ininterrumpido al mismo tiempo los activos de los llamados fondos soberanos se han ido reduciendo en el tiempo llegaron a ser cerca del 15% del producto hoy día están más o menos en la mitad y este empeoramiento de las cuentas fiscales por supuesto también tuvo implicancias financieras aumentó el riesgo de la economía reconocido reflejado en las calificaciones de riesgo tuvimos una oleada de recortes de nuestra calificación de riesgo en el segundo gobierno del presidente Bachelet y en el segundo gobierno del presidente Piñera y eso por supuesto incide en el spread de los bonos del tesoro respecto de los de Estados Unidos aunque por supuesto dentro de ese spread hay una serie de otros factores incorporados algunos de los cuales afortunadamente se han ido mitigando entonces vamos ahora por años en el 2022 tuvimos este fuerte ajuste fiscal más de 10 puntos del producto en términos de consolidación fiscal que fue un récord en aquel momento a nivel global que fue producto de una reducción del gasto de 23% real en el 2022 es decir el gobierno del presidente Boric a lo que apostó fue hacer un ajuste rápido para resolver el desequilibrio que venía de los años anteriores en el 2023 las metas fiscales se cumplieron prácticamente a plenitud tuvimos una ejecución de 100,0% yo desde que tengo memoria nunca había visto una ejecución tan precisa del presupuesto en el año un déficit efectivo de 2,4% del producto y un déficit estructural de 2,7% la deuda bruta creció hasta 39,4% y en el último tramo en esa comparación entre el IFP del tercer trimestre del 2023 al cierre del año toda esa diferencia es básicamente resultado de la evolución del tipo de cambio se aumentó el dólar y como tenemos deuda hay una parte de la deuda que está en dólares y el PIB está en pesos entonces esto hizo aumentar la relación deuda producto en el 2024 como comenté antes el resultado de la aparición renta fue bastante inferior a lo presupuestado y el precio del litio volvió a bajar después de haber bajado ya en el 2023 esto como vemos aquí en el gráfico de la derecha tuvo su compensación o ha tenido su compensación a través de la recaudación del IVA el IVA ha tenido mejor desempeño este año de lo que se había presupuestado eso ayudaba a compensar el resultado más negativo de la operación renta pero todavía estamos trabajando para lograr cumplir con la meta fiscal del año y aquí más o menos se puede ver cómo se descompone ese ajuste tenemos en el 2024 tenemos una meta para el año que era de un déficit estructural de 1,9% del producto pero los ingresos no mineros tuvieron un deterioro de 1% los ingresos del cobre por producción van a tener una mejora del 0,2 los ingresos del litio estuvieron más bajos hay una diferencia de brecha de PIB no minero y de brecha del cobre que tiene que ver con cómo partió el año y eso lo hemos compensado con un recorte de gasto que ha sido algo mayor a 1% del producto con eso la proyección actual que tenemos para este año es de un déficit de 2,3% para el balance ciclamente ajustado y seguimos trabajando para llegar al 1,9% en el cierre del año ahora a diferencia del año pasado donde una parte importante de los ajustes del lado del gasto se hicieron por la inversión este año ha sido lo contrario este año hemos tratado de acelerar la ejecución de la inversión pública para compensar o para ayudar a empujar la inversión a nivel del conjunto del país y eso ha hecho que en el avance respecto a la idea aprobada estemos bastante por encima de la cifra histórica con un crecimiento de la inversión pública de 26% y del gasto capital de 15,7% eso por supuesto esa diferencia se va a ir reduciendo me diga que nos vayamos acercando al final del año pero en el fondo especialmente en la primera mitad del año se ha hecho un esfuerzo por acelerar la inversión pública y luego el proyecto de ley de presupuesto para el 2025 se propone cumplir plenamente con las metas de política fiscal para el año con un déficit estructural de 1,1% eso equivale es consistente con un balance efectivo más o menos del mismo orden 1% del producto un crecimiento del gasto de 2,7% respecto de la ley de presupuesto original y de 3,8% respecto a lo que se proyecta ejecutar en el año entonces se preguntarán bueno cómo puede ser que con un crecimiento del gasto de 2,7% se reduzca el déficit estructural y se reduzca el déficit efectivo bueno eso es básicamente porque los ingresos estructurales están creciendo producto del royalty minero producto de la ley de cumplimiento tributario que se aprobó hace poco y producto también de mayor producción de cobre entre otros factores entonces con eso vemos cuál es la trayectoria que va a estar siguiendo el balance ciclamante ajustado en el conjunto de este periodo de gobierno y vamos a ver a continuación cierto lo que eso implica para la deuda entonces vemos ahí este ciclo de la deuda donde llegamos a tener una deuda bruta por debajo del 5% del producto en el 2007 fue el punto más bajo pero a partir de entonces tuvimos un crecimiento sistemático durante 17 años como decía hay una parte importante de ese crecimiento que tiene que ver con incumplimiento de las metas fiscales de distintos periodos y ahí en los últimos años vemos en comparación con la línea punteada como el gobierno con las metas fiscales que se ha fijado y con el compromiso de cumplir con esas metas fiscales ha ido cambiando esa trayectoria de la deuda y lo que esperamos para el 2025 es que ya la relación deuda producto ya tienda a estabilizarse en un 41,3% casi 4 puntos por debajo del límite prudencial que se definió como meta ahora si uno se va a mirar para atrás y uno se dice se pregunta cómo se veía todo esto en el 2021 cuando todavía no asumía el nuevo gobierno pero ya se sabía lo que estaba ocurriendo con las finanzas públicas bueno aquí en esas líneas azules o celeste vemos lo que el Consejo Fiscal Autónomo proyectaba como deuda bruta respecto del producto para todo este periodo de gobierno y vemos que en general ellos veían trayectorias bastante más negativas en términos de la evolución de la deuda o sea lo que vamos a tener en la práctica está por debajo de todos los escenarios que se formuló el Consejo Fiscal Autónomo en el 2021 al mismo tiempo también hay gestión de la deuda que se hace bajo la línea o sea que tiene que ver con la composición de moneda por lo tanto la exposición al riesgo cambiario de la deuda pública la duración o la maduración de la deuda se ha estado haciendo todo un ejercicio de todo un trabajo de gestión de esto que ha reducido los compromisos de refinanciamiento de deuda para el 2025 y 2026 lo que se ve ahí en esas líneas en esa parte punteada de las barras de esos años es decir se ha refinanciado anticipadamente deuda distribuyéndola a los años siguientes para que no haya tantos vencimientos concentrados en el 2025 y 2026 esto es porque es cierto cuando uno considera la deuda que tiene que emitir en el año esa deuda no es solo para financiar el déficit también es para refinanciar deuda que va a ir venciendo en el transcurso del año entonces ocurrió que durante la crisis especialmente después de los retiros de fondos de pensiones en Chile se congeló el mercado de renta fija no había posibilidad ni para el gobierno ni para las empresas ni para los bancos emitir deuda en el mercado doméstico y por lo tanto se emitió deuda más corta y más dolarizada que lo que venía siendo el caso entonces ahora estamos en el proceso de ir revirtiendo ese proceso en el gráfico de la derecha se puede ver cómo creció la deuda en moneda extranjera justamente en el 2021 como muchas de esas deudas se emitió además a corto plazo entonces eso repercutió también en los años siguientes y vemos cómo al final del periodo ya empezamos a estabilizar esa relación y a bajarla en los años siguientes y en el gráfico de la derecha entonces los temas de vencimiento pero mirando hacia adelante también tenemos que estar conscientes de que vamos a tener presiones de gasto ligadas al envejecimiento de la población el gasto público es sensible al peso a la proporción de adultos mayores porque los adultos mayores generan más gasto en pensiones generan más gasto en salud y ahí vemos cómo va a evolucionar la población de 65 años y más y por otro lado la población entre 15 y 64 años entonces nosotros tuvimos alguna vez en esas épocas las cuales evocamos con crecimiento de 6 y 7% estábamos en la situación inversa la población económicamente activa crecía más que los niños y que los adultos mayores ahora estamos al revés y eso nos va a presionar nuestras finanzas públicas mientras que el PIB tendencial va a disminuir entonces esto sin duda va a continuar siendo un factor de tensión en las finanzas públicas y para entender cómo eso repercute sobre la relación deuda-PIB podemos descomponerla ¿cierto? en primero la diferencia entre las tasas de crecimiento y la tasa de interés el punto de partida ¿cierto? de deuda respecto al producto y la diferencia entre ingresos y gasto primario el déficit primario del sector público ahora algo va a ayudar las modificaciones que se han hecho durante estos años en materia de ingresos acá tenemos ¿cierto? desde el proyectado del 2024 en adelante los mayores ingresos fiscales que vamos a tener primero por los ajustes tributarios que financiaron la PGU que se empezaron a aplicar bajo el acto del gobierno el impulso al crecimiento tomando ¿cierto? las proyecciones de la comisión Marfan el Royalty Minero la ley de cumplimiento tributario y el acuerdo entre Codelco y SQM todo eso va a generar mayores ingresos permanentes de entre 2,5 y 3% del producto que es una diferencia bien significativa así que eso es ¿cierto? para entender qué es lo que está detrás de todas estas discusiones que tenemos muy recurrentemente sobre política fiscal como en la práctica es lo que uno tiene que hacer lo que tiene que estar mirando para poder cumplir con las metas fiscales y los desafíos que tenemos para adelante muchas gracias muchas gracias al ministro Marcel por su presentación a continuación nos va a acompañar también nuestro decano José Gregorio quien nos va a poder compartir sus comentarios al respecto un aplauso para nuestro decano gracias mucho gusto mucho gusto tener a Mario aquí en la facultad una vez más sin duda una de las personas clave en tener bastante seriedad y buenos resultados fiscales ha sido la gestión de Mario desde hace muchos años desde que empezó como director de estudio en presupuesto con el gobierno de Elwin hay un par de cosas que me gustaría enfatizar primero una de las importantes formas o sea más allá de no sé todavía de los tecnicismos y detalles que se van a fijar pero una de las grandes razones para el éxito y demostraciones del éxito de la política fiscal ha sido la estabilización del crecimiento de la deuda porque es bien impresionante si ustedes recuerdan los datos desde el año 2008 2009 la deuda pública de Chile empezó a crecer siempre había alguna razón detrás lo que en cierta medida también lleva a cuestionarse un poquito la regla una regla que tiene una tendencia creciente deuda llega un momento que hay que ajustarla y ahí podemos discutir y hay muchas cosas pero y la otra cosa también tiene que ver yo recuerdo el inicio de la regla porque los dos estábamos en el gobierno el año 2000 y algo tiene que ver veníamos saliendo de la crisis asiática entonces la idea era salirse de esta camisa de fuerza que es bastante absurda desde el punto de vista macro tiene que ver con una concepción de si crees o no el tamaño del estado esta cosa que el crecimiento del gasto tenía que ser a lo sumo como el crecimiento del PIB esa fue una regla que inventaron los propios yo creo lo inventó no sé cuando tú estabas en estudio en presupuesto el 90 pero como la economía crecía 7, 8% había que contener el gasto y el entusiasmo entonces naturalmente uno dice que el producto que el crecimiento del gasto sea menor que el crecimiento del producto que era una cosa razonable desde el punto de vista macro pero obviamente después eso se acaba y no tiene ningún sentido entonces la introducción de la regla del 2000 de cierta medida permite poder aplicar una política fiscal más contracíclica cuando veníamos saliendo de una crisis pero sirve mucho como afortunadamente yo diría porque no sabía en qué venía para contener el boom del cobre o sea Chile llegó a tener un superhí fiscal de 7, 8 puntos del PIB usando la regla diciendo tenemos que ahorrar los excesos si no hubiera habido esa regla probablemente la política fiscal hubiera sido muy distinta pero hay algunos temas y ahí le gustaría pedir la opinión a Mario que anoté y revisando algunos números parciales que tenía yo voy a bajar mi teléfono hay algunos problemas con la regla primero este como uno pone límite de deuda o crecimiento de deuda o algo con la deuda porque al final es lo que determina la solvencia y nosotros tenemos esto podemos estar estuvimos mucho tiempo cerca de la regla pero con la deuda subiendo sin parar entonces como uno incorpora y en particular aquí hay cosas que son como 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 entre lo transitorio y lo permanente por ejemplo el gobierno en un momento y lo hizo durante la crisis financiera internacional dice vamos a dar unos bonos súper razonable pero los bonos se transforman en permanente es algo que uno piensa hacer de manera transitoria es imposible retirarlo la inercia del gasto es bien grande entonces eso va como dejando la otra cosa que me bajó duda viendo yo podría mirar un rato entre el 2010 y el 2017 la deuda sube en cerca de dos puntos un poquito menos 1,8 el cálculo que yo hice pero no estoy mal pero lo tenía escrito así que lo había dicho con cuidado la deuda crece como al orden de 1,8 anual con un déficit fiscal de 1% y hay un tema contable macro y de supuestamente su profesor de macro o en el de Gregorio lo verán dice que el aumento de la deuda es igual al déficit fiscal hay algunos ajustes contables puede haber efectos de valoración que no creo sean muy importantes pero si la deuda está creciendo a 1,8 con un déficit de 1 uno dice ¿cuál es la discrepancia? esto en un periodo de 7 años desde el 2010 ¿qué es donde viene esta especie de deterioro? donde yo llamo cumpliendo la regla pero con estas desviaciones menores que al final son bastante bastante relevantes y esto tiene que ver también que este también es un periodo este periodo de deterioro en particular entre el 2012 2010 2017 si uno mira los datos son años en los que todos los años el balance cíclicamente ajustado es mayor es menos deficitario que el balance efectivo uno esperaría como ha sido normalmente que promedien esa es la idea pero como que hay sesgo en la medición en la propuesta que generan estas distorsiones y no sé cómo tú con los esfuerzos que se ha hecho hasta ahora tenemos una regla fiscal más robusta eso es una pregunta bien bueno muchas gracias decano estaba tratando acordarme si tú participaste en el encuentro estudiante de economía el encuentro estudiante de economía del 81 82 pero somos más o menos contemporáneos un poco más viejo que yo pero es cierto que no pero es cierto que no Mario era como para lo que diríamos ser economista era medio como gurú era como el mejor alumno de acá no era ingeniero como en la facultad equivocada era como de la gente y después el CIEPLAN ustedes sabrán CIEPLAN fue bien importante fue como el centro de estudios que además formó a toda la gente es como cualquier economista de nuestra generación o que anduvo por ahí por los 80 o 60 como que tiene que haber estado el CIEPLAN no como que no pasaba el test básico y Mario era como dentro de los ayudantes bueno era como el más importante era que tenía oficina solo no compartía nosotros estábamos con un metier tenía oficina solo y además andaba con unas impresiones de un set de estadísticas era el mago de la estadística y en esa época hay empresas con esas matrices puntos que uno esperaba los lunes que llegaran esos set de estadísticas que preparaban y todos preguntaban bueno cada cierto tiempo nos preocupamos por la calidad de las estadísticas pero por aquel entonces eran muy eran muy precarias y tuvimos un periodo de hecho fue la primera el primer proyecto de investigación en que me tocó participar en que descubrimos una alteración del IPC durante tres años continuados que nunca ha podido ser corregido porque el IPC tiene un valor tiene un un valor legal y por lo tanto hay tres años en los cuales quedó totalmente distorsionado el nivel de precios pero afortunadamente hoy día estamos bastante mejor en ese sentido a ver respecto al tema del crecimiento de la deuda y de déficit fiscal a ver hay tres factores que básicamente explican esta diferencia primero hay un tema de precios relativos particularmente tipo de cambio y tasas de interés eso hace que al momento de refinanciar la deuda cierto por ejemplo hoy día estamos refinanciando deuda que se emitió a tasas muy bajas o sea si nos vamos diez años para atrás cierto recordemos que hace diez años atrás teníamos bancos centrales con tasas de interés cero otra vez estaban tratando de encontrar una manera de tener una tasa política monetaria negativa pero toda esa deuda está venciendo ahora cuando las tasas de interés son considerablemente más altas y por otro lado está el tema del tipo de cambio porque siempre hemos tenido algo de deuda externa entonces cierto desde el 2019 en adelante tenemos un cambio bastante estructural en el tipo de cambio chileno y eso también contribuye a ponerle presión a la relación deuda PIB entonces esa primera cosa segundo recordemos que la deuda normalmente estamos hablando aquí de deuda bruta pero al mismo tiempo así como tenemos deuda bruta tenemos activos fiscales que normalmente corresponde a los fondos soberanos entonces uno puede tener años en los cuales la deuda en los cuales tuvimos por ejemplo una acumulación grande de fondos soberanos y no bajó tanto la deuda porque estamos tratando de acumular fondos soberanos o a la inversa por ejemplo durante el gobierno del presidente Piñera además de la trayectoria que vemos en la deuda se usaron cerca de 9.000 millones de dólares de fondos soberanos entonces eso por supuesto ayuda a explicar la diferencia entre deuda y déficit fiscal y el tercer factor son las operaciones bajo la línea porque tenemos bajo la línea del balance operaciones que de todas maneras requieren financiamiento por ejemplo si tenemos un esfuerzo grande de aumento de crédito a las empresas constructoras por ejemplo que es algo que tiene el ministerio de la vivienda ellos anticipan le dan por así decirlo como anticipo a las empresas constructoras que están construyendo viviendas sociales que se recuperan una vez que se entrega la obra y se paga corresponde pagar todo el costo que esta tuvo y eso mientras se están entregando esos préstamos sin tener todavía las recuperaciones eso se tiene que financiar y por lo tanto eso incide también sobre la emisión de deuda entonces tenemos al menos esos tres factores que inciden sobre la diferencia entre déficit y variación de la deuda normalmente claro eso en los textos macro uno tiene ese nivel de detalle tiene que meterse harto en la contabilidad gubernamental para entenderlo pero por ejemplo voy a citar un caso bien cercano en el 2022 en los últimos meses del gobierno anterior es decir entre enero febrero del 2022 el gobierno emitió creo que fueron como 3.000 millones de dólares de deuda y esos recursos los ingresó al fondo de estabilición económica social que es una operación calzada pero aparece como aumento de la deuda y en términos patrimoniales para el Estado representó una pérdida porque en el fondo emitimos deuda cara para aumentar activos financieros que al fisco no le estaba teniendo una gran rentabilidad entonces por ejemplo cuando hoy día muchas veces se reclama que deberíamos estar reponiendo fondos soberanos si uno mira la historia de los fondos soberanos en Chile en realidad los momentos en que hemos aportado recursos a los fondos soberanos es cuando hemos tenido grandes periodos de abundancia muy grandes y donde casi no teníamos espacio ya para bajar más la deuda porque teníamos que dejar alguna deuda para generar benchmark de mercado para construir la curva de rendimiento teníamos en fin alguna deuda con organismos multilaterales entonces ya no era posible bajarlo mucho más entonces los superávit se traducían en depósitos en los fondos soberanos pero cuando tenemos una deuda mayor la decisión entre reducir el endeudamiento o acumular activos no es trivial porque el efecto patrimonial por la diferencia en el rendimiento de ambos de activos y de pasivos por supuesto debería llevar a otro tipo de decisión Gracias interesante el último punto es bien importante porque fue una cosa que nadie entendió yo todavía no entiendo de emitir deuda para tener fondos soberanos es como tomar una deuda de consumo un hogar para depositarla ponerla en un depósito a plazo obviamente no es buen negocio el diferencial de tasa solo Suiza y Estados Unidos lo pueden hacer que se endeudan a tasa más baja la que colocan nosotros estamos fuera de eso y sin duda financiamiento entiendo que hay algún interés de los alumnos si tú quieres tomar alguna pregunta para no continuar porque además Mario en algún momento tiene que ir más allá de atender a los estudiantes en el país si bueno mientras se cambia la diapositiva hay un grupo de whatsapp que se va a proyectar un código QR y ahí ustedes van a poder hacer sus preguntas yo estoy en el grupo de whatsapp así que voy a hacer llegar sus preguntas ahí está por si es que quieren realizar preguntas al ministro o al decano y mientras pueden realizar sus preguntas también podemos hacer preguntas con el micrófono tenemos un micrófono tenemos un micrófono por si es que alguien quiere hacer una pregunta en vivo no sé si a alguien le gustaría ahí le va a llevar el micrófono hola yo en la presentación vi un en el gráfico sobre el litio en el que se veía una subida y después una bajada que está casi igual a como estaba antes que genera eso y que implica para el futuro o sea realmente el litio es tan importante como estamos estudiando sí bueno el litio excepto por todos los cambios en términos de compromisos de los países por reducción de emisiones y por otro lado por cambio de la tecnología para baterías tiene hoy día unas perspectivas de demanda muy significativas pero al mismo tiempo el mercado del litio es un mercado considerablemente menos institucionalizado y menos competitivo que lo que es el mercado del cobre o sea uno está acostumbrado en el caso del cobre que es cierto todos los días sabe la cotización de la bolsa de metales de Londres tenemos en el análisis de la industria tenemos una serie de estándares los cuartiles de costos en fin sabemos mucho sobre la industria del cobre sobre la industria del litio sabemos mucho menos y el mercado está muy concentrado en China y China los mercados particularmente los mercados de commodity son mercados muy vulnerables a la especulación o a digamos oleadas de decisiones de acumulación o desacumulación de stock entonces lo que esta curva pronunciada que estamos teniendo que hemos tenido es básicamente producto de eso producto de que tuvimos un aumento desproporcionado de precios del litio en el 2021 2022 en particular que después se ha revertido ahora ¿qué es lo que significa eso para Chile? bueno Chile particularmente por las características del salario de Tacama por el rendimiento que tiene ¿cierto? las almueras del salario de Tacama en litio está en el cuartil de menores costos de la industria en el mundo ¿ya? por lo tanto nuestra producción de litio aguanta precios considerablemente más bajos que los que corresponden a otros países productores por ejemplo Australia es un país productor bien importante pero que produce a otros costos además ellos ocupan otra tecnología en fin bueno no tenemos para qué entrar en ese detalle pero en el fondo tenemos un mercado que todavía está en proceso de formación todavía muy concentrado y muy vulnerable a estas oleadas pero nos protege el hecho de que nuestro la productividad o el rendimiento del litio en Chile es considerado mayor que en otros países una cosa pasa con el litio eso Chile porque hoy día apareció una noticia que el servicio geológico de Estados Unidos encontró entre 5 y 19 millones de toneladas de bajo alcance en alcance digamos subsuelo pero Chile tiene la la virtud que el el productor de menores costos siempre va va a poder vender lo que tiene porque el primero que sale a pesar de que hay igual incertidumbre cuánto dura qué va a haber qué va a aparecer bien tengo preguntas acá en el grupo una pregunta dice así ¿le parece suficiente un aumento del 1% de recaudación con las reformas tributarias que se han realizado en los últimos años? Bueno lo que mostramos acá es que en términos de recaudación permanente en realidad es 2% la combinación de el rollo minero y cumplimiento tributario ahora cuán suficiente es eso o no depende por supuesto de lo que queramos hacer con los recursos públicos y cuáles son los factores que van a estar incidiendo sobre las presiones de gasto mi visión es que nosotros vamos a seguir teniendo presiones de gasto importantes especialmente por el envejecimiento de la población pero también porque los estados van asumiendo responsabilidades adicionales a las que tenían en el pasado sin abandonar sus responsabilidades tradicionales hoy en día por ejemplo hay hartos estudios y hartas discusiones en el mundo sobre cuánto les va a costar a los estados todos los compromisos de reducción de emisiones de emisiones de carbono pero por otro lado ciertos gastos en funciones tradicionales por ejemplo en seguridad ciudadana y administración de justicia vemos ahora cuán relevantes son y lo van a seguir siendo durante un buen tiempo entonces creo yo que la evolución de los países ya sean estándares o responsabilidades que recaen sobre el estado y otros factores que son más mecánicos por sí solo ya representa una presión importante sobre el gasto que va a seguir estando presente en los próximos años probablemente estas cifras del orden del 3% del producto con mayores ingresos permanentes nos van a servir para manejarnos en una transición pero creo que a la larga vamos a volver sobre estos temas después de un tiempo en la media que no lo hemos resuelto plenamente ahora el tema tributario no se agota solo en la recaudación el tema tributario tiene que ver también con precios relativos tiene que ver con incentivos tiene que ver con montones de cosas o sea para darle simplemente un orden de magnitud para poder cumplir con las metas de reducción de emisiones que tomamos en Chile en los acuerdos de París más o menos la cuarta parte de esas metas solo es posible lograrlo con cambios tributarios que alteren los precios relativos elevando el precio relativo de emitir carbono y de medidas que son para reducir las emisiones entonces la discusión tributaria no va a terminar por decreto va a seguir siendo relevante y ojalá que en el futuro tengamos un poco más de apertura y un poco más de perspectiva para mirar estos temas porque claro es cierto hay una parte que podrá ser más ideológica sobre el tamaño del Estado pero la verdad es que uno ve hoy día países en el mundo de colores políticos muy distintos pero que enfrentan este tipo de desafíos y van a estar luchando por resolverlo durante los próximos años bueno no sé si hay tiempo como para una pregunta más sí muchas gracias bueno la pregunta dice así la deuda del Estado considera la deuda de empresas públicas como ENAP TVN Codelco etcétera esta pregunta nace porque en 2023 de retiro de utilidades acumuladas hubo un retiro de utilidades acumuladas de 400 millones de dólares de ENAP después de 20 años lo cual entró como ingreso a las cuentas del gobierno pero ENAP tuvo que endeudarse con bonos a mayor tasa que si lo hubiese emitido el gobierno entonces pregunto si esto es una estrategia para mostrar menor deuda estatal a costa de que las empresas estatales se endeudan inclusive a mayores tasas o en verdad la deuda estatal considera la deuda considerando las empresas públicas ya voy a contestar esta pregunta en dos niveles primero entender por qué no se consolida la deuda de las empresas públicas con la del gobierno central y luego el caso específico de ENAP entonces a ver primero por qué no consolidar la deuda pública la deuda de las empresas con la deuda del gobierno central básicamente porque si uno quiere que las empresas públicas se manejen con un criterio de competitividad de eficiencia etcétera lo peor que puede hacer es juntarlas con el gobierno central por qué porque una vez que uno lo junta con el gobierno central empieza a hacer política fiscal a través de las empresas públicas ejemplo ejemplo en el mundo hay muchos a mí me gusta mucho el caso de México porque en México en la época de Lázaro Cárdenas estamos hablando hace muchos muchos años atrás se resolvió cuando se nacionalizó el petróleo y se creó Pemex el gobierno de la época decidió que las inversiones de Pemex iban a formar parte del presupuesto nacional en aquel entonces para que hubiera seguridad en que se iba a estar invirtiendo que hubiera transparencia etcétera pero cuál fue el resultado de eso el resultado fue que a medida que el gobierno fue aumentando su gasto corriente fue disminuyendo el presupuesto de inversión de Pemex y Pemex de ser una empresa líder del mundo en producción de petróleo se transformó en una empresa con grandes dificultades con reducción de reservas etcétera en Chile hemos tenido también alguna experiencia de ese tipo por ejemplo en el en el gobierno del 2010 al 2014 fue un periodo de precios del cobre extraordinariamente altos y sin embargo el gobierno de la época decidió retirar todas las utilidades y que la inversión de Codelco se financiara con deuda producto de ello Codelco hoy día es una empresa sobreendeudada que tiene malos indicadores financieros y que es cierto para acometer nuevos proyectos de inversión va a tener que tener una estrategia un poco distinta a la que ha tenido en años anteriores entonces no es buena idea parece atractivo desde el punto de vista de la transparencia de mostrar todos los números juntos etcétera pero desgraciadamente la dinámica que se genera a partir de ahí es de una de un manejo más político de las empresas públicas en lugar de lo contrario ahora en el caso particular de ENAP ENAP durante el año pasado tuvo utilidades excepcionales por los precios del petróleo que se produjeron entonces lo que hizo el fisco al retirar esas de manera adelantada esas utilidades fue simplemente dar cuenta de esa realidad en un contexto en el cual ENAP ya había detenido y había estaba revirtiendo su situación de endeudamiento situación que ha permanecido para adelante ENAP no ha tenido que endeudarse durante este periodo porque tuvo muchas utilidades durante el año pasado y este año de ese anticipo de utilidades que se pidió ya se devolvió la mitad entonces la verdad es que digamos la idea de un manejo de un manejo malévolo de las empresas públicas ese no es un buen ejemplo perfecto muchas gracias por responder las preguntas de los estudiantes como centro de estudiantes y como organización estudiantil N tenemos unos regalos de agradecimiento tanto para el ministro como para el decano así que se los vamos a entregar por esta charla de primer nivel 30 10 18 12 13 13 14 14 15 Gracias. Gracias. Bueno, y también me comentaron por interno que el ministro está de cumpleaños, así que felicidades. Gracias. Felicidades. Me preguntan si le cantamos cumpleaños, no sé si le parece, sí, sí. Bueno, uno, dos, tres. ¡Cumpleaños, feliz, feliz, feliz! ¡Cumpleaños, feliz, feliz, feliz! Muchas gracias por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.